¿Qué tal traders? Soy Sebastián Zuloaga, trader de MDC y hoy quiero enseñarte cómo desarrollar una mentalidad apta para el trading. Tu estructura mental va a determinar el éxito que tengas en el trading y eso está claro, porque necesitas tener una mentalidad acorde que te permita enfrentar situaciones en las que puedes ganar dinero rápido y perder dinero rápido en los mercados. Así que más que conocimientos técnicos, más que trabajar en la psicología de trading, más que eso, necesitas una estructura mental que condense esos dos elementos que son muy importantes y que te puedan dar un correcto marco bajo el cual operar. Así que quiero compartirte hoy siete elementos importantes para mejorar esa mentalidad a la hora de estar operando. El número uno es que te sometas a situaciones incómodas. Lo comento porque hoy en día las redes sociales, esa nueva filosofía de que te mereces todo y demás nos han hecho un poco débiles de mente y eso nos ha impedido en cierta manera enfrentar o afrontar situaciones difíciles. Así que mi primer consejo es que te sometas a situaciones incómodas, no solamente en el trading, sino en tu vida, en tu vida cotidiana y en el trading que aprendas a operar mercados lentos, que te sometas a operar durante más tiempo para que desarrolles esa energía en pro del trading y te acostumbres no solamente a operar en situaciones perfectas, pero también en situaciones que no son tan buenas o situaciones que no son óptimas porque continuamente cuando estás operando estás sometido al estrés. El consejo número dos es que lleves un diario de trading, que registres todos los problemas que estás teniendo durante tu operativa. Quizás cuando los oleas con cabeza fría te vas a dar cuenta que esos problemas, que esas situaciones adversas que estás viendo al momento de operar quizás no son tan difíciles y que lo estás sobrecomplicando. El consejo número tres es que valores las herramientas que tienes hoy en día. Estamos en el mejor momento para empezar el trading y no hay excusas para no hacerlo. Los traders de hace 20, 30 años no tenían la posibilidad de operar en los mercados con las herramientas que hoy en día tenemos. No tenían la posibilidad de tener una plataforma que graficara, no tenían la posibilidad de acceder a las noticias que tenemos hoy en día. Ellos tenían que hacerlo todo, Manuel, así que no tienes excusas para no desarrollarte como trader y para no aprovechar esas herramientas. El consejo número cuatro es que no te compares, no te compares con las demás personas. Hay personas que van mucho más rápido que tú, hay personas que van un poco más lento, metodologías hay muchas. Pero lo importante es que te enfoques en llevar un correcto proceso, un buen proceso y que te especialices en lo que eres bueno. Te enfoques en tus virtudes y trabajes también en tus debilidades, pero sin compararte. El consejo número cinco es que si estás teniendo una mala racha, te retiras por un tiempo. ¿Por qué? Porque realmente cuando llevas una mala racha de un círculo vicioso de malas decisiones es muy difícil cortarlo de raíz. Es mejor retirarte por un tiempo, por una semana, dos semanas sin pensar nada, sin tener que ver nada con el trading y luego volver con una mejor predisposición frente al mercado. Cuando tienes una mala racha, la culpa no es del mercado, la culpa es de la disposición que tú tienes. Y aquí va el consejo número seis y es que asumas responsabilidad y dejes de quejarte. Simplemente no puede ser la estructura mental de un trader, una estructura mental fuerte, si continuamente te estás quejando, si continuamente les estás echando la responsabilidad al mercado. El mercado no está en tu contra, el mercado no está buscando dónde está tu stop para continuar, ni mucho menos. El mercado es el mismo si tú operas o no operas. Así que asume responsabilidad por tu proceso, no culpes a los demás, solamente tú eres el único responsable del éxito o el fracaso que tengas como trader. Y el consejo número siete es que no dependas de la aprobación de tus seres queridos. El trading es una profesión muy diferente al resto de las profesiones que tenemos hoy en día. El trading es un mundo abierto de oportunidades, pero no tienes un jefe que te esté diciendo que está bien o que está mal. Al mismo tiempo, la única persona que puede poner esas reglas eres tú. Así que cuando tus seres queridos piensan mal del trading, no lo están haciendo porque quieran detenerte, simplemente porque te están cuidando y quieren lo mejor para ti. Pero no trates de sacar palabras o inventar situaciones para que ellos te admiren o te aprueben. No hay nada mejor que hacer las cosas por ti mismo y dejar que los resultados sean quienes hagan el ruido que deban hacer. Así que espero que eso te ayude, que te mejore a desarrollar la estructura mental como trader. Que nos deje los comentarios si consideras que algunos otros temas que vamos a tocar es un tema un poco más técnico que los demás, pero sé que para las personas que aún están en ese proceso, que no han llegado a la consistencia, la consistencia no es más que un estado mental, esta serie de consejos le va a llegar a su proceso. Así que nada, déjanos saber cualquier pregunta que tengas, nos puedes contactar a info.mdctradingacademy y con mucho gusto estaremos atentos. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!